My amores, yo soy la Madébara y les cuento que por fin hay buenas noticias pa' la gente del Citi y es que la Corte Suprema de Justicia le concedió un amparo de garantías a los ex-ministros Molino y Garús porque parece que la fiscal se me había demorado más tiempo del que debía en las investigaciones del caso Hoy el ex ministro Molino tuvo una conferencia de prensa y esto fue lo que me dijo El caso que nos ocupa se trata de una grave infracción al debido proceso Por el hecho de que se alteró el normal desenvolvimiento del proceso Creándose una fase adicional de instrucción sumarial no autorizada por la ley ni por el jugador de la causa Se hizo justicia y se anula gran parte de este expediente Lo cual significa que una vez concluido el periodo de notificación Mi abogado presente la solicitud correspondiente de archivo del mismo Y se me quiten o liberen las medidas de restricción del país por cárcel Y de tener que notificarme los 30 de cada mes ante el juzgado quinto Explíquela a la gente en buen español simple y sencillo que significa este fallo de la Corte Suprema Que le pusieron coto a los abusos de las fiscales Que tienen que actuar dentro de los términos que establece la ley Y no de manera arbitraria como pasó con el caso de Garuj y mi caso en este caso de los radares ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el abuso? ¿Usted cómo quedaría? ¿Cuándo a usted me le quitan todos los cargos? ¿Cómo funciona esto? Bueno, todavía tengo que seguir en ese proceso a través de los abogados Presentar una solicitud de archivo del expediente Y yo espero de aquí a fin de año pues haber terminado todo ya, ¿no? Si es que no inventan otra cosa ¡Dios! Pero yo creo que después de este fallo sinceramente Aquí no hay mucha más tela que cortar Tu mulino, pero es que yo ya a veces yo pienso que ya uno miren Venció, uno está tranquilo y de repente le inventan, le sacan cualquier cosa Y ya de nuevo a Palachirola Aquí están claritos de lo que quieren y es venganza ¿Qué pasó hombre? ¿Hasta cuándo? Ojalá que el presidente Varela reflexione Qué final de su gobierno quiere llevar Y cómo quiere terminar la familia panameña Si algo reconciliada o peleada Eso no le conviene al país